Hoy miles de pobladores de la zona de influencia del proyecto minero Conga se han concentrado en la laguna Namococha, justo para guiar y acompañar a la comisión que ha venido de Lima, como es el padre Galatea y el padre Cabrejos, quienes en este momento están a un costado de la laguna Namococha, donde los dirigentes sociales de las comunidades de la Lumbre, Colinas Verdes y otras que se encuentran alrededor de esta laguna han expresado los fundamentos por qué este proyecto minero Conga no debe de ir. Como representantes de aquí, de las zonas de influencia, quiero decirles señores que nosotros conocemos muy de veras estas lagunas tan hermosas como la que lo estamos viendo, esa es una laguna muy especial, que verdaderamente sus aguas son muy dulces, hay vida acuática, como ustedes lo ven, hay bastante trucha. Y no es la única, sino más arriba de la cabecera hay tres lagunas más, donde abastecen a esta laguna para que de aquí corra el río del Alto Pomagón, compañeros, y que de ese río hay muchos canales, pisigranjas, hay manantiales y también captaciones de aguas. Yo creo que nuestra lucha es por nuestras lagunas, y es una lucha justa que no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante compañeros, porque verdaderamente es la única reserva que nos queda a toda la región Cajamarca. Hay los rumores de que se van a hacer los diques, en lo cual nosotros eso no creemos señores en esos diques, porque nosotros somos testigos que el dique San José es un dique muerto que no tiene nada de agua señores. Nosotros vamos a seguir hasta que este proyecto Conga sea declarado inviable. Lo invitamos para que vengan acá, al mismo lugar de los hechos, para que se puedan convencernos de la realidad, y no nos quieran de repente decir, como nos dicen en Lima, que esto es manejo político, que somos radicales. No somos radicales, somos un pueblo digno, que defendemos nuestros recursos hídricos, que ha sido criado por la naturaleza y que ahora el hombre lo quiere destruir. Nosotros no somos locos, nosotros reclamamos lo justo, que no se cambie lo natural por lo artificial. Son lagunas naturales que han sido criados en miles de años, y no vamos a permitir nosotros que nos hagan un reservorio que no tiene vida. Ya tenemos experiencia con el reservorio San José, que está ubicado en Minera y Anacocha. Lleven este mensaje al presidente de la república, que nosotros, con el pueblo organizado, no vamos a retroceder ni un paso atrás, compañeros, si no declaran este proyecto minero inviable. Los amigos del tambo que estamos acá, en su mayoría, somos afectados en nuestros canales. Más de 120 canales, 700 manantiales, 120 sistemas de agua potable. Entonces, hermanos, por eso estamos acá, entonces, por eso que nosotros queremos defender nuestras lagunas naturales, porque no hay tecnología en el mundo que nos digan que son mejores las lagunas artificiales. Entonces, por eso este pueblo se ha levantado, porque quiere defender lo que Dios ha creado. Vamos a conversar también con los pobladores, que se han dado cita a este lugar. Ustedes están reclamando la conservación de esta laguna tan hermosa como es Namococha. Claro que sí, reclamamos nosotros, como somos campesinos, necesitamos esa agua para el sustento de nuestros animales, el sustento de uno mismo, para la niñez, para todos reclamamos nuestra agua. Y ahora quieren hacer lagunas artificiales, eso no vamos a permitir nosotros como campesinos, no permitemos eso. ¿Por qué está acá? Estamos acá para defender nuestra agua, ya que netamente, como lo observan estas preciosas lagunas, y estas aguas bajan hacia abajo, y estas son las que mantienen a toda la población de la parte baja. Estas lagunas tienen sus vertientes que lo mantienen acá, nacen de las lagunas, y no permitimos que netamente nos hagan artificiales, por motivo que lo van a destruir estas lagunas. Estas lagunas no necesitan mantenimiento, no necesitan que alguien lo vea ahí. Estas lagunas naturalmente nos alimentan del agua, tanto subterráneo, y también por encima de la tierra que baja. ¿Y Conga? No va. Muy bien, nosotros nos encontramos en este momento ubicados justo en la Laguna Azul, donde, según el proyecto minero, Conga pretende convertirlo en un enorme basurero. O sea, secar esta laguna para colocar acá basura, relaves, actos contaminantes, que definitivamente la población lo está rechazando. En este momento los padres, Gastón Garatea, como también Miguel Cabrejos, están escuchando a la población, y vamos a conversar con uno de los pobladores de la zona. Ustedes están reclamando que se conserve de manera natural. Claro, nuestras lagunas que son, como dijo, que ha dejado nuestro Dios acá, no lo vamos a permitir por unas lagunas artificiales, pues, hermano. Entonces, esto tenemos que desemboca a los ríos ya de Pomagón, en el río del Tambo. Entonces, por eso que nosotros, hermano, estamos visitando estas lagunas, para que nuestro gobierno en sí, él nos escuche lo que estamos reclamando. No piense y no nos, de repente, nos diga que somos terroristas, somos unos revoltosos. No, nosotros no estamos en esas condiciones. Nosotros somos gente que verdaderamente defendemos la naturaleza, defendemos nuestras aguas, nuestro líquido de alimento que nos dejó Dios, hermano. Ustedes viven de la agricultura y de la ganadería. Ustedes viven de la ganadería, de nuestra agricultura. Si se desaparecen estas lagunas, lamentablemente, nuestros centros poblados, nuestro mismo Cajamarca, va a quedar como un desierto. ¿Por qué? Porque no hay lagunas ya que nos va a abastecer en nuestro agua, hermano. Hoy nos sentimos dolidos, nos sentimos traicionados, pero sin embargo, nunca vamos a bajar la guardia, compañeros. Sin comercios hasta el día de hoy, nunca nos vamos a rendir. Nosotros en Orochuco somos 30.000 habitantes de donde estas aguas que ustedes la ven, señores, que han venido a visitarlas, de ellos los mantenemos todos. Tenemos más de 100 reservorios de corte baja. Si nos secan nuestras aguas, ¿de dónde vamos a ganar el agua, hermanos? Yo les suplico, y Dios los está escuchando. Primeramente es Dios, y va a tocar su corazón de repente el presidente. Ollanta que escuche la voz del pueblo, lo que él dijo en su campaña, hermanos. Que nuestros esposos han muerto luchando. Que ellos tienen que... Que esto no se quede así, la sangre derramada por nuestros esposos. Y que, señor presidente, que haga justicia con estos policías y cachacos que han baleado. Los abusos que vienen haciendo la minera Minas Conga y Anacocha, juntamente con la policía, dicen que la policía es para que defienda al pueblo, es mentira. Vienen, señores, por nuestros derechos. Yo tengo mi derecho acá. A continuación, de la Laguna Azul, vienen sacándome a desalojarme. Señores, en el mes de agosto, me vinieron, me quitaron todo, mi cama, me quitaron mis cosas, mi comida, cocido y crudo. Desataron mi vivienda, mi choza, lo llevaron. Y sin embargo, trajeron al jefe de las denogues de Lima, que me boten a mí, a mis animalitos, que tenía y en mi propiedad, señores. Mientras eso, vine y pasó otro día, regresaron 100 policías, más ingenieros, personales, trabajadores, que trabajan en Anacocha. Señores, a punto y golpe, matándome, secuestrándome, golpeándome, por la parte que ellos querían. A mí, señores, me cogieron tres policías de cada brazo para atrás y los más vinieron por encima, me masacraban. A mi hija lo tiraron en la carretera, señores, por mi propiedad, lo que vienen haciendo, la mina y Anacocha, señores, abusando con una persona que realmente nosotros no conocemos, señores, la ley, no conocemos, vienen abusando, señores, ahora, miren, vienen matando mis animales. Yo lo que pido es justicia a las autoridades de Celendín. Me están ahorita amenazando a cárcel que les pague reparación civil, señores, por mi propiedad. A ver, digan, compañeros, si es la realidad que hagan estas autoridades así, por lo que yo no tengo dinero para irme a pagarles, a darles, señores. Un agarú acá en la laguna El Perol es el destino de esta reunión con la presencia de los padres Miguel Cabrejos y Gastón Garatea quienes cumpliendo su compromiso de venir a observar lo que existe acá en las lagunas de Conga y por supuesto de esa forma poder informar hacia el presidente de la República Ollanta Humala de estas maravillas que la naturaleza nos ha regalado. Miles de pobladores de Cajamarca, de Celendín, especialmente de Celendín y de Bambamarca se han concentrado en la zona y vamos a observar justamente cuando los pobladores consumen esta agua, toman esa agua y como una clara demostración que es agua limpia, agua pura. Es agua de la laguna El Perol. Así es. Agua pura. Agua pura. Vamos a tomar agua de El Perol. Lo que Dios ha creado por la ambición del oro y la plata lo quiere desaparecer el hombre. Esta laguna la que están observando acá es la laguna El Perol. Por la ambición como decía del oro y de la plata lo quieren desaparecer y eso creo que no vamos a permitir. Yo creo que el Perú el mundo entero nos está observando y como decían algunos amigos qué maravillas de lagunas qué hermosas lagunas y yo creo que en ese sentido hago un llamado al presidente Olianta o mal atazo que por favor recapacite y vea que nuestra lucha es justa y por lo tanto queremos decirle que Conga no va ni hoy ni mañana ni nunca. Esta laguna abastece más de 200 reservorios que mantenemos el agua al distrito de Sorochuco de este reservorio nace el río Chugurumay y el río Sendamal de las cuales ahora ya se siente una escasez de agua por el motivo del verano pero muchos dicen solamente estas aguas hay cuando llueve pero no es así ahora estamos en verano el caudal sigue normal se ha bajado pero un centímetro pero no es mucho como de lo cual nosotros le pedimos también al gobierno central de nuestros todos humildes campesinos nosotros venimos caminando 4 o 5 horas en las 6 de la mañana y estamos llegando a las 11 para acá solamente por la decisión de que nuestros reservorios originales nunca queremos ser esto maltratado ni tampoco algún día no queremos ser tener contaminación nosotros el pueblo de Sorochuco el pueblo de Guadmín y Celendín no queremos algún día ser ricos de plata queremos ser ricos en salud nuestro lema es mi vida mi sangre solo por el agua y lo estamos demostrando y lucharemos hasta siempre y seguiremos muriendo si el presidente Ollanta no dice conga tiene que ser inviable decimos sí muy bien y justo acá a un costado de la laguna del Perón el pueblo grita a una sola voz conga no va porque el agua es totalmente pura y ellos consumen de ello escuchemos agua sí uno no agua sí uno no agua sí uno no agua sí uno no uno no uno no Gracias.